Cinco años por delante para obtener la huella genética de 65.000 variedades de hortalizas. Investigadores de la Universitat Politècnica de València participan en un proyecto europeo que busca mejorar la producción de patata, berenjena, tomate y pimiento. Obtener mayores producciones con un menor impacto en el medioambiente, obtener variedades más nutritivas y que sean más saludables para la salud humana y también, obviamente, adaptarnos a los retos del cambio climático. Entonces, por toda esa magnitud, yo creo que va a ser un proyecto pionero a nivel mundial en el campo de las hortalizas. Durante cinco años, los investigadores se dedicarán a la extracción del ADN de cada una de las variedades, datos que se someterán a secuenciación masiva. Se obtiene un gran volumen de datos que se analizan con softwares especializados y servidores informáticos muy potentes. Eso permitirá la creación de una base de datos que supondrá dar un salto cualitativo en la mejora genética de estos cultivos. Y también van a intervenir especies silvestres relacionadas con el tomate. Que si tenemos genes de interés en una especie relacionada, se puede introducir en el genoma del tomate cultivado mediante cruzamientos naturales, sin necesidad de transgénesis. El proyecto europeo, denominado G2-PSOL, se enmarca en la convocatoria Horizonte 2020 y está coordinado por la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible de Italia. El Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la UPV lidera una línea de trabajo. Participan un total de 19 socios de 12 países, como Taiwán y Perú, además de otros países europeos. La reunión de coordinación e inicio del proyecto se ha celebrado en la UPV.